Algo de Dembow colombiano Calle 27, esta en la casa, virus mc Ella quiere pata va, pata va, ella quiere pata va, pata va, ella quiere pata va, pata va Ella quiere pata va, pata va, 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 pata va Si ustedes me conocen díganme pa' que me invitan la dosis de choco, de la mamacita, blanquita, negrita, gordita, flaquita Si te van a dar, te guardan, tu duerme que yo conduzco, este es pa' la nea, la pupi, pa' la señora, fieles y fieles las que quieran danzar Mujan ese booty bien rico, suavecito, despacito, así que rico Que bien nos entendemos tú y yo, no me llames, no me busques que yo te llego Ella quiere juguito de pata va, va, 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 ella quiere juguito de pata va Agradecele a Dios que te encuentras con vida, fiel o feeling, relájate y déjate llevarle Por más que tú quieras no puedes escapar, reggae danzar, ilegal feeling, feeling, reggae danzar, ilegal feeling, feeling Al caer la noche todos se desesperan porque tienen ganas de tocar las estrellas, tim, tim, percorre que te coge la muerte Ros con leche no me quiero casar, ni con una lady que le cante fumar, un, dos, tres por mí Andaba de parranda con la banda, andaba de parranda con la banda, andaba de parranda con la banda Ella quiere juguito de pata va, ella quiere juguito de pata va, ella quiere juguito de pata va Viro se me cesta en la casa. Calle 27 Studio. Viro se esta en la casa. Motherfucker. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Rúgi do é patala, Rúgi do é patala.